Cristian y la banda del Ay Amor. Buenas tardes país, buenas tardes crónica por segunda vez. Suena la banda, suena Cristian y la banda del Ay Amor. Eso lo dije. Ay Amor. Arriba, 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 arriba. Un rito para toda la gente, campana, para toda la gente presente. Un rito para la gente del trébol, de Jusica, Richard Punchey, DJ Frank. ¡Dale! Tú de aventuras a montones, con señoras y menores. Mucho sexo, pero nunca como vos. Con algunas he vivido el mal papel de marido. Pero nadie como tú, nunca nadie como tú. ¡Los ganchos, oh, bien fuerte! ¡Muy bien! Que contigo me gusta. ¡Dale! Contigo yo quiero, contigo en la cama. Es como hacerlo en el cielo. Porque contigo me gusta, con mi experiencia más linda. La que nunca se olvida y aunque pasa el tiempo se vaya la vida. Siempre te amaré. Para mis hijas con mucho cariño, Agustín y Federica. Un saludo para mi vieja que está cumpliendo el año. Con mi vida y aunque pasa el tiempo se vaya la vida. Siempre te amaré. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! No está, no está, no está, que no está, no está, no está, que se marchó, que se olvidó, que nos dejó para siempre y no volverá. Desde el centro ya encontró algún otro amor que ya no los quiere y se repentirá y te revolver, sé que llorarás y yo ya no estaré. Y yo les dije.